Hola Susana, acepto tu reto con causa en beneficio del albergue, abrazos que dan vida. Y por eso con mucho gusto vamos a donar 100 cobertores para los amigos que se encuentran en él. Y también aprovecho para retar a mi amigo Marco Celis para que acepte este reto con causa.